Mis simios, vamos a reaccionar a 25 cosas que no sabías hace 25 minutos Hace 5 minutos, puta madre ya, hasta pasé una intro y pa' youtube soy pendejo Vamos a reaccionar a esta chingadera, saluden a youtube 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Aquí una la voy a saber, van a ver, acuérdense de mí Los Aquamen forman parte del grupo de teatro francés Mesh Tiegme Son conocidos por deambular por las calles de París con peceras en la cabeza Qué desesperante, ¿no? Se queda estar bien desesperante Robert Provox si es un jugador de baloncesto rumano conocido por su enorme estatura 2 metros con 31 centímetros Recientemente se ha convertido también en actor Fue elegido para caracterizar al nuevo monstruo del universo de Alien No es la primera vez que esta saga de películas contrata a una persona alta Para caracterizar a uno de sus monstruos Bolaji Badejo lo hizo en el pasado también Esta es la pelota de fútbol más antigua de la que se tiene registro Pensé que era de béisbol Fue encontrada en Escocia en el muro de un castillo Tiene alrededor de 475 años Está compuesta por una vejiga interna de cerdo Cubierta con paneles de cuero cocidos ¿Pero es de fútbol del que juega Messi o del americano? ¿De cuál? Este es el auto con el mayor kilometraje del mundo Un Volvo P1800S de 1966 Fue conducido por su dueño Irv Gordon Por un total de 5.230.781 kilómetros ¡La virga! Es equivalente a dar 120 vueltas al planeta Bueno y que no tenía nada que hacer el señor Le pagaban por irse o tenía 7 Se me hace que ese señor tenía 3 familias Ahí como la verán No veo un güey conduciendo tanto Conozco gente que le gusta manejar ¡Pero tanto! Ah, no, ese güey tenía 2 familias o algo O le relajaba el sonido y le dejaba ir dándole ahí Mientras estaba pinche dormido Yo que sé, pero no mamen ¿Sabías que las personas con el cabello rizado Tienen folículos capilares en forma de óvalo? Así es el de una persona con el pelo lacio Así con el pelo rizado Y así con el cabello chino Esta mamá parece igual que la presentación de PlayStation A PlayStation Pro Los ve iguales a la verga ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué verga? Para filmar esta escena de la película Vanilla Sky La producción cerró Times Square durante 3 horas Para que Tom Cruise pudiera grabar un minuto corriendo La ciudad de Nueva York recibió un millón de dólares a cambio Esto la convierte en una de las escenas más costosas de la historia del cine No mames ¿Sabías que los cirujanos que juegan videojuegos al menos 3 horas a la semana Cometen 37% menos errores? También son 27% más rápidos Esta es la isla italiana de Tavolara ¡Es un gato! Nocida en el mundo como la isla del gato durmiente ¿Sabías que durante el abierto de Brasil del 2016 usaron perros para recoger las pelotas? Fue una iniciativa para promover la adopción de animales callejeros Los récords mundiales cada vez son más raros Mira a David Ross rebotar 47 veces una pelota de tenis contra la pared Ah, si lo hace con la boca What the fuck? Eso Eso se vio raro, ¿no? ¿Cómo supo que era tan bueno para soplar y succionar bolas? ¿Cómo lo averiguó, señor? Disculpe la indiscreción Disculpe mi falta de respeto al preguntarle esto Pero, ¿cómo descubrió su don? El perro más rápido del mundo contra el humano más rápido Se trata de un galgo Y es casi dos veces más rápido que Usain Bolt La verga ¿Sabías que los hijos de Cristiano Ronaldo y Messi Tienen la misma diferencia de edad que sus padres? 869 días exactamente La madre, esa coincidencia Esta es la lista de los países más amigables del mundo Costa Rica es el país más amigable de todos A ver En base a quién Depende a dónde llegues Tienen tanto pelo Que les puedes hacer cortes como este Este es Raikou El perro Kardashian Hacer cortes como este Este es Raikou El perro Kardashian ¡Uf! ¡Uf! Vean nomás, eh No, 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 no Ay, papá ¿Cómo se llama la raza del perro? Ah, se quedan, no sean enfermos ¿Sabías que los huevos pueden llegar a ser totalmente blancos? Incluso la yema Esto ocurre cuando la gallina tiene una dieta deficiente Nunca me ha pasado Para tener la mejor experiencia de sonido en una sala de cine Siéntate en estos lugares Aquí es donde los técnicos de audio editan y mezclan la pista final Ahí es donde me siento yo exactamente Mira cómo Evan Sant'Angelo recupera su gorra después de que salió volando cuando se tiró del paracaídas Baboso La empresa Reflect Orbital planea construir espejos espaciales capaces de reflejar la luz solar durante la noche Están pensados para maximizar la productividad de los paneles solares ¿Será posible? ¿Sabías que el rey león de Disney? Sería energía infinita, ¿no? ¿Y fue hecha por su equipo secundario de animadores? El equipo principal trabajaba en Pocahontas Esto porque Disney pensaba que Pocahontas iba a ser mucho más exitosa Al final, el rey león recaudó más de tres veces la taquilla de Pocahontas En el pasado, antes de la invención de las cámaras de alta velocidad Los ganadores de las carreras en las olimpiadas se determinaban de manera curiosa Aproximadamente 20 observadores se situaban en la línea de meta para decidir los resultados finales ¡Fuck! ¿Eso será real? Esto parece como pinche cosa que hacen nomás en China Eso se ve como, eso nomás lo hicieron en China Como que allá no les pudieron prestar una cámara O ese día se les desmadró y dijeron Verga güey, ya es el día Ya están los canales de televisión No jaló la cámara que es la que averiguamos quién gana Pues traigan a los güeyes con los ojos más cerrados Hijo de su pinche madre Y ponlos en fila A ver si se ponen todos de acuerdo Yo y los reales ¿Sabías que existe el Fritscaping? Una nueva moda que consiste en decorar el interior de la nevera con objetos no comestibles Vaya que evolucionar es una palabra que ya hoy en día no se utiliza, ¿verdad? Cosas que hacer Vida Hobbies Se me hace que ya No, 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 no Imagínense misi, imagínense Los que pelearon en guerras O pinche descubrieron cosas hoy Y este, que descubrieron cosas que hoy son innecesarias para la vida Llegando, ¿y cómo va la vida? A ver Diosito, dame chancita de ver No, pues mira, ya decoran los refris ¡Ah! Se vuelve a morir Va a decir, mándame al infierno, güey Me lo merezco Desde portarretratos Figuras de cerámica Y hasta velas Háganme el favor Me concuerdo, háganme el pinche favor Con tan solo 5 años de edad Sainz Ofogo ha establecido un récord Al alcanzar 312 kilómetros por hora En un Lamborghini revuelto Güey, ¿qué? O sea ¿Dónde están los derechos humanos para el niño este? Igual, vuelvo a lo mismo que el señor que soplaba y escupía pelotas con la boca ¿Cómo descubrieron que su niño de 5 años podía manejar un Lamborghini? ¡Ay, Dios mío! Convirtiéndose en el niño más rápido del mundo ¡No mames! Así es como se tiran los penales en el fútbol para ciegos Una persona toca ambos postes con un objeto metálico Para que el jugador sepa la posición exacta de la portería Su nivel de precisión es increíble Si te lo preguntabas Los porteros pueden ser videntes o parcialmente videntes Esto es todo por hoy Nos vemos a la próxima Guau, pues la verdad es que hoy sí me sorprendieron las Las curiosidades, ¿eh? Hoy sí O sea, un güey que hace esto René cuando le manda una donación y le dicen que mire pa'l techo y saque la lengua Esto y un niño de 5 años que ya maneja un Lamborghini a 300 kilómetros de velocidad No, no, mis simios Hoy la verdad es que El capítulo de 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Se pasó la barda, la verdad, ¿eh? Guau 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 Guau